¡Madrid tú! ¡Cómo corre el turno! Hola a todos y bienvenidos a un vídeo en el que os voy a presentar el mejor coche eléctrico que he probado en mi vida el Ford Mustang Mach-E GT ¿Es una herejía tener este nombre? Bueno, después de probarlo, para mí, no decir, lo primero de todo, que tiene 487 caballos de potencia y 860 Nm de par motor máximo así que corre una puta barbaridad ya lo veréis en conducción, porque os voy a contar muchas cositas sobre él aquí centrarme un poquito en el diseño es un coche de más de 4,5 metros de longitud y la altura libre con respecto al suelo hace que no pueda llamarse sub, sino más bien crossover ya que además en esta variante es de 13 cm es poco más que un Seas León, por ejemplo además su anchura es de 1,88 metros aproximadamente así que es un coche también amplio es verdad que tiene cierto enfoque familiar, pero no deja de ser muy divertido en marcha me gusta muchísimo en esta unidad el color naranja Ciber que me ha parecido hasta barato, porque cuesta 1.500 euros llama muchísimo la atención y ahí veis que en los faros intenta imitar al Mustang tradicional detrás también, y ahora os lo enseñaré y la parrilla delantera frontal está cerrada y tiene el caballito del palo de Mustang, es un coche que tiene unas líneas muy fluidas, no son nada agresivas y además tiene unas llantas de 20 pulgadas con unos frenos Brembo que ayudan a parar el coche de una forma increíble teniendo en cuenta su peso, el cual voy a comentar igualmente en conducción ahí tenéis la silueta ya veis que se ve con el morro muy largo el motor no está ahí obviamente ahí hay un pequeño maletero que también os voy a enseñar y tiene una curiosidad muy cachonda o chula aunque yo prefiero que haya tiradores de las puertas pero en este caso no hay las puertas se abren a través de este botón que veis aquí y se tira con ellas, con este pequeño tirador y lo mismo ocurre también a la hora de abrirlo desde dentro ya que se hace a través de esta pestaña que hay aquí y otra curiosidad es que tiene los altavoces integrados tanto en las puertas tiene un sistema Bang & Olufsen con 10 altavoces como aquí en el salpicadero todo esto que veis tapizado, todo son altavoces dicho esto seguimos con el coche ahí os enseño ya digo la silueta, pita porque está la llave dentro y está el coche encendido para que estén las luces y tiene un rollito de coupé que a mí me gusta el diseño del coche en persona es espectacular es bastante chulo y tiene un pequeño difursor abajo un spoiler arriba y aquí en el portón cuenta con las letras de GT ya veis que los faros traseros también como os he dicho imitan a los del Mustang tradicional en general considero que el diseño es la hostia está muy, muy guapo y llama un montón la atención el maletero tiene una apertura eléctrica y tiene un portón enorme y una boca de carga también amplísima ahí veis los bártulos porque estamos de grabación los trapos para limpiar el coche y son 402 litros de capacidad más los 100 del maletero delante que ya digo, ahora mismo os lo enseño y si se abate la fila de asientos traseras llega hasta los 1400 y pico pero me gusta muchísimo que tenga bolsillos aquí, en esta parte de aquí y que también cuente con una toma de 12 voltios y un gancho en esa parte entonces hace que sea familiar y por cierto, aquí también tiene parte del sistema de audio a ver cómo está el delante pues lo quieras o no son 100 litros más que te dan el apaño para guardar los cables de carga e incluso te cambian bastantes cosas más y tiene hidráulicos así que no necesita sujetarlo con ninguna varilla me parece muy cómodo y una solución bastante buena teniendo en cuenta que este espacio estaría sin utilizar al ser eléctrico las plazas traseras también tienen un acceso muy bueno dado que está ligeramente más elevado que un turismo y una buena apertura de la puerta además hay espacio para tres adultos aunque se irían tocando con los hombros debido a la anchura que he comentado antes de casi 1,90 y para las piernas también hay mucho espacio aquí veis que el asiento está puesto para mi posición pero con un truco y tengo más de 10 centímetros el asiento, el truco que tiene es que se echa hacia atrás por la regulación eléctrica para facilitar la salida y se echa hacia adelante cuando tú estás en el puesto de conducción así que ahora mismo hay incluso más espacio si hubiese alguien conduciendo y en el medio cuenta con un doble puerto USB y dos salidas de climatización aunque no tienen regulación independiente tiene un techo panorámico por cierto que no se abre pero que llega hasta atrás del todo y en la parte de delante destacan varias cosas para empezar ahí veis que está barpadeando una pequeña parte que es para el sistema de seguridad ver si te distraes y avisarte de ciertas cosas me parece curioso tiene una pantalla panorámica para la instrumentación que tiene 10,2 pulgadas parece un poquito más pequeña pero al ser panorámica se ve perfectamente a través del volante no configurable eso sí y las calidades generales del vehículo están muy muy bien a mí la verdad es que me ha gustado mucho en este sentido es un coche que está bien hecho bueno lo sé ahí lo estáis viendo ese monstruoso display que tiene en la parte central que cuenta a ver si se enfoca ahí cuenta con 15,5 pulgadas se maneja todo a través del mismo y me gustaría que tuviese mandos para la climatización aunque sí que cuenta con esa ruleta de ahí abajo eso es físico y tú puedes subir y bajar el audio del sistema el volumen del sistema de audio y también encenderlo y apagarlo ya que puedes presionar esto que veis aquí además es como una especie de paint del ordenador y tú puedes dibujar algo que se desactiva por cierto si estás en conducción y bueno la pantalla independientemente de que me gustaría para que tuviese algunos mandos físicos funciona muy bien tiene buenos gráficos y además también es bastante rápida tiene integración total con Android Auto y Apple CarPlay como estáis viendo ahí y en cuanto a los asientos bueno mira la insignia esta GT de aquí de reposabrazo central me encanta me parece que queda muy chula ahí tiene dos puertos USB uno de tipo C y el otro 2.0 lo cual es un detalle por si no tienes adaptador y luego también decir que aquí en esta parte del salpicadero a la cual me voy a acercar hay una parte de piel vuelta que creo que queda muy bien pero es que esta parte es como una especie de aluminio cepillado con una ornamentación que le queda genial así que ya ves que es un coche con muchas curiosidades los asientos por cierto que tienen esas orejas que veis aquí ahí y esto hace que te agarres muy bien el cuerpo se le nota de calidad y el volante de los Ford por supuesto que me encanta es un volante que está tapizado en cuero de antes se siente de muchísima calidad y además tiene un muy buen nivel de mullido en general me ha gustado mucho más de lo que esperaba este coche vamos a la conducción a pesar de que estéticamente este coche es una jodida pasada donde de verdad me ha sorprendido y no poco ha sido en conducción y es que hay un factor principalmente que es diferencial pesa 2348 kilos y esto es una burrada es una mole pero es que a pesar de eso consigue algo que solamente lo sientes en los deportivos de verdad no digo que este lo sea por la concepción que tiene de crossover o sub pero sí que es verdad que se siente muy 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 ligero es dificilísimo conseguir eso con el paquete de baterías que tiene pero en Ford lo han conseguido y esto hace que su comportamiento dinámico sea espectacular la dirección es comunicativa y directa la suspensión hace que el coche no vire los cambios de apoyo es un coche que gira bastante plano pero es que además también es muy cómoda independientemente de sus modos de conducción que se dividen en Whisper para ahorrar y ser eficiente en Active para el día a día y en Untame o Indomable que ya incluso te permite si entras fuerte en algunas curvitas jugar con el culo porque es que se te va de culo claro evidentemente tienes la ayuda electrónica porque si no sería imposible controlar casi dos toneladas y media pero te permite divertirte al volante y eso me ha gustado un montón lo cual no quiere decir que no sea un coche que también pueda tener cierto carácter familiar porque luego a la hora de viajar el aislamiento es muy bueno es un coche muy cómodo no suena nada se nota que tiene el precio que tiene porque no es solamente el motor que sea eléctrico sino también el hecho de que de rodadura o de viento tampoco suena nada de nada y aún así acelera de 0 a 100 en 3,8 segundos en 3,8 segundos y también tiene una velocidad punta de 200 km por hora ¿cómo son sus baterías? pues tiene una batería de una capacidad bruta de casi 100 kWh y neta de algo más de 90 con ello consigue una autonomía de 500 y pico kilómetros 500 y poco más bien en la realidad pues si vas por ciudad se cumple se cumple y además no es algo complicado si vas por autopista a velocidades legales importante ese dato pues puedes hacer más de 400 km un poquito más sin problema y el consumo homologado es de 21,2 kWh o 100 km yo le estoy sacando una media aproximada de 24 o 25 con una conducción mixta y sin tampoco tener demasiado cuidado y además es un coche en el que la carga tampoco se te va de madre ya que carga hasta 150 kW de potencia y de esta forma carga del 0 al 80% de su batería en 3 cuartos de hora entonces ya